Música 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 Que bonito, que bonito es usted Gano vos ustedes en esta bonita noche Un saludo al gran amigo Juan Carrasco que provee madre esta noche, pues felicita a su padre, ¿verdad? Señor Eladio al mismo tiempo, por ejemplo, nos mandó, pues hombre, un bonito corrido para que nosotros nos lo aprendiéramos y lo trajéramos en esta noche, un aplauso para él por contratarnos fuerte el aplauso para el amigo Juan y pues ahí le va su letra, compadre, que nos hizo el favor de enviarnos a los Estados Unidos, hasta Texas dice así nomás para un hombre de orgullo va el corrido después de tanta tristeza que ha tenido hoy la vida le ha cambiado su destino por mucho tiempo trabajo de campesino fue nacido en el año ochenta y nueve en un pueblo rodeado de las montañas con su bocho en su rancho se paseaba un día de viaje que en su bocho realizaba San Isidro de Parral ese es su pueblo con su nombre con su nombre y carrasco y su apellido un día hubo una jugada del destino un incendio en el bosque se eliminó se eliminó se eliminó un día de viaje de la ciudad El incendio fue aquel que lo culparo A su pueblo pidió ayuda y no pudieron Pero hubo gente que a él quiso ayudarlo Fuego cortar los que el fuego apagaron Mucha gente mala cara a él le hacía Por ser pobre muchas veces se rejía Pero el dolor muy poco atrás quedaría Y no hubo amigos que la mano le tendía Hoy la suerte lo llevó hasta el gabacho Allá en Texas es a donde cae el muchacho Bien unido con sus padres y sus hermanos Con su esposa y sus hijos adorados Me despido y les mando un saludo Su regreso se lo encarga su destino No se queja del trabajo que ahora tiene Como el zombie lo apodaron desde niño No se queja del mundo con sus padres y sus hijos adorados ¡Que bonita se ven las palmeras! ¡Que bonita se ven las palmeras! ¡Que bonitas se ven las palmeras! ¡Maurillas del ancomar! Tomas las píositos no quieran, tomas las píositos no quieran Ya se van a llegar, por eso yo voy a centrar! ¡Una palmera de mi corral! ¡Por eso yo voy a centrar! Con las banderas del liconar Para que así puedan echar Un poco de copas para tomar Para que así puedan echar Un poco de copas para tomar La palmera siempre son bonitas La palmera siempre son bonitas Por la sombra que no están Ojalá mi llocito no quiera Ojalá mi llocito no quiera No se vayan a cegar La palmera siempre son bonitas La palmera siempre son bonitas Por la sombra que no están ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Halvez! ¡Brenchitos, ahora sí! Mi maldito Carrasco Por ser un día tan especial El día de hoy Quiero comentarle Quizás yo sea un familiar también directamente aquí del tío eladio pero antes quiero brindarle o quiero que le brinde un fuerte aplauso a nuestro festejado el día de hoy 72 años no es fácil decirlo no es fácil vivirlo si multiplicamos 72 por 365 días por año bueno mi cerebro no da también para ver cuántos días cuántos ha vivido el tío eladio de verdad tío yo creo que no hay palabras para poder reconocer para poder felicitar para poder dialogar ese tipo de vida que ha llevado el tío eladio creo que es una persona afortunada porque ahorita el festejo se lo están haciendo sus hijos aquí presente el primo eddie bueno no no puedo mencionar el nombre quizás de todos pero son alrededor de cuántos hijos siete hijos siete hijos bueno no quiero hacer quedar mal a mi tío aquí verdad son siete ya iba a decir otra cantidad tío pero creo que no no se vale verdad la tía lo va a deschongar ahorita y va a dormir aquí en la escalerita pero de verdad tío quiero decirle así de forma personal que es una satisfacción el que usted esté cumpliendo 72 años no es fácil no es fácil llegar a esta edad muchos decimos no quisiera yo llegar a ser viejo ahora con esas palabras pero también también quien no quisiera llegar a esa edad con esa experiencia con esa ese conocimiento pero sobre todo sobre todo esa satisfacción de poder ver a sus hijos ya como seres humanos como hombres a sus nietos a sus sobrinos a sus primos a sus hermanos yo no tengo la oportunidad de tener a mi padre casi le puedo decir a mi tío no a veces en broma le digo pues tío usted es mi papá no porque él es un primo hermano de mi padre y creo que lo físico y la forma de pensar creo que coincide entonces de verdad tío de ahora tío que creo que todos los que estamos aquí familiares amigos amistades de personas que nos conocen personas que han convivido con usted creo que están aquí por por convivir por disfrutar por reconocerle y en lo personal le vuelvo a recalcar ese reconocimiento público a una persona